Personas muertas y al menos cinco heridas fue el saldo de un ataque armado contra un bar en Apaseo, el Grande Guanajuato. Nadie salió de las casas por temor a que fuera una balacera entre grupos del crimen. Hombres armados ingresaron al bar Estadio, en Apaseo, el Grande Guanajuato y dispararon en contra de los presentes. En el hecho, siete hombres y tres mujeres perdieron la vida, además de cinco personas resultaron lesionadas. Entre las víctimas hay clientes y trabajadores del establecimiento. El hecho se registró alrededor de las 11 de la noche del sábado en la Comunidad de la Labor. Se paró uno a pocas casas de aquí de mi domicilio, pasó otro y se paró cerca de la esquina del establecimiento. Y otra camioneta llegó por el lado de la carretera, se bajaron los individuos y empezaron las detonaciones. Pues yo le calculo unas arriba de unas 100 detonaciones. Este domingo, agentes de investigación de la Fiscalía de Guanajuato continuaron con las labores periciales. Hasta el momento no hay personas detenidas. Para los vecinos de la zona, este tipo de sucesos ya no son una novedad. Sí se sorprende uno otra vez por lo mismo que acaba de volver a suceder. Pero ya a los cuantos días vuelve uno otra vez a normal. La gente vuelve a lo normal. ¿Por qué? Porque ya eso ya no es novedad para uno. De Piseí Corre, con información de Luis Negrete.